¿Qué pasa si México vive una crisis de seguridad pública? Actualmente México vive una crisis de seguridad pública. La ciudadanía ha perdido totalmente la confianza en sus instituciones. Esto se ve reflejado en la ENVIP 2015, en la misma que establece que el 73% de la población considera que vivir en su estado es inseguro. Si a esto le sumamos que la propia ciudadanía considera como más corrupta la policía de tránsito seguida de la policía municipal, significa que algo estamos haciendo mal. Bajo este contexto se están analizando cuatro modelos policiales. El primero, el mando único, que propone eliminar a 1.800 policías municipales para concentrarlas en un solo mando estatal, es decir, conformar 32 policías. ¿Qué busca este modelo? Una homologación en infraestructura, modernización, equipamiento y operatividad. El segundo modelo es el de competencias delimitadas, que propone no eliminar a las 1.800 policías municipales, sino únicamente delimitarlas en sus funciones originarias, de orden y paz pública, dejando la reacción y operatividad y combate de los delitos a las fuerzas estatales. Tercero, competencias mixtas. Este modelo es igual que el anterior, de orden y paz, pero con funciones de seguridad territorial, bajo protocolos establecidos por las corporaciones estatales. Cuarto, modelo estatal o ampliado. Tiene las mismas facultades que el de competencias mixtas, pero en este caso el gobernador es el que designa o remueve libremente al titular de la policía municipal, tomando en consideración una terna que le haya enviado el titular del Ejecutivo Municipal. Para que cualquiera de estos modelos sea exitoso, se debe honrar y dignificar a la policía. No es posible que el 40% de la policía municipal gane menos de 4.600 pesos, y solamente el 4% gane más de 12.000 pesos. ¿Cómo lo podemos lograr? Salarios y prestaciones dignas, un adecuado servicio civil de carrera, coordinación efectiva entre las corporaciones del país o las corporaciones policiales del país, mecanismos de evaluación y vigilancia del actuar de dichos servidores públicos, externos e internos. Solo de esta forma podremos tener policías comprometidas y, a su vez, concretar lo tan aleado por todos los mexicanos que de tener un Estado social y democrático de derecho. ¡Suscríbete al canal!